oye chicas les estuve haciendo un vídeo para instagram y ya acabo de terminar y miren que bonitas se ven las ondas con los rizadores que estuve mostrando estoy literalmente oxigenada y es lo que estoy utilizando además de que me duran muchísimo ustedes saben que el pelo es super lacio así que los rizos no me duran pero con ésta duran muchísimo muchísimo y se las recomiendo se los voy a dejar abajo el link de amazon y bueno pues ahora me voy a quitar todo este maquillaje porque ya tengo que hacer otras cosas y ustedes saben que yo no puedo andar así por la vida otra cosa chicas es que estoy obsesionada con este nuevo lip gloss que es de la marca it cosmetics si no se me olvidó decirles bueno las que me siguen por instagram ya lo saben y es que me mandaron un paquetico de pr de it cosmetics que yo me quedé chicas con la boca mega abierta cuando me llegó la verdad solamente pensaba que me iba a mandar que había un producto en el paquetito pero la verdad es que no venían de las creams venía su brocha super mega famosa y también me mandaron unos lip glosses aquí está es este es como un tono super enfócate es como un nude y se llama self worth y es súper súper bonito no sé si pueden ver ahí pero que queda hermoso y se sienten súper ricos no son para nada pegajos y todo porque son como un ser o sea la fórmula es al cero y el paquetito es este chicas me mandaron hasta una tarjetica y la tarjetica tenía mi nombre o sea mi nombre esto es algo yo voy a guardar perdón mi existencia otra cosa este es el producto al que hoy le estaba haciendo en la campaña que era una colaborar un regalo en colaboración con esta marca que yo nunca lo había escuchado en mi vida la verdad pero cuando vi sus productos está se ven súper que no sé es fancy y super buena calidad esto es del plástico pero se ve súper hermoso y es realmente una base en polvo pero la pedí en el tono que no era es unos tonos más oscuros que mi tono de piel no sé si pueden ver pero me encanta como bronceador o sea la utilicé como bronceador y se ve súper que hermosa le da una calidez a la piel súper bonita es siento que el tono perfecto entre cálido porque no es muy naranja y pues como bronceador me encanta así que el producto obviamente se va a utilizar la rutina de maquillaje ha cambiado muchísimo así que déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga como que un vídeo actualizado de mi rutina o sea de lo que hago actualmente porque estoy utilizando muchísimos productos nuevos hagan algunos cambios entonces déjenme saber en los comentarios y bueno pues haré un vídeo más específico hello chicas ya han pasado no sé cuántos días creo que ha pasado más de una semana desde la última vez que grabé pero es que oigan ha sido una semana bastante complicada llenas de llena de nuevos nuevos cambios pero bueno chicas me voy a sentar aquí mientras me hago el maquillaje me traje todas mis cositas porque necesito grabar un vídeo que necesito publicar en instagram pero no voy a tener tiempo en estos dos próximos días voy a estar utilizando estas esta crema es una crema hidratante con color de la marca bare minerals y la verdad es que me gusta muchísimo tiene cobertura la necesaria y se ve bastante bonita en la piel voy a estar utilizando esta brochita que si me siguen por instagram saben de dónde es esta brochita de hecho estoy esperando que me llegue otra porque me pedí otra en el otro color que tiene y estoy accesionada con esta brocha para la base como les iba diciendo chicas esta semana prácticamente no les he podido grabar absolutamente nada porque es que ha sido una semana bastante complicada lleno de cambios cosas que ahora mismo no les voy a estar comentando les voy a estar comentando de ellos un poquito más adelante pero si es algo que me tiene bastante emocionada a la vez un poco como que asustada pero emocionada al mismo tiempo lo voy a estar comentando por aquí a medida que el tiempo vaya pasando este bronceador chicas es de la marca es de sephora cuando me llegó yo sentí que era extremadamente oscuro porque el tono es de medium a 10 y yo dije ok no va a ser tan oscuro pero cuando me llegó literal se ve súper súper oscuro y yo dije ok no esto es demasiado oscuro para mi tono de piel pero la verdad es que no me recuerda muchísimo a los de rare beauty porque se difuminan súper fácil yo creo que me dije mucho pero no sé si pueden apreciar lo facilito que se difumina y lo bonito que queda el tono tan bonito que queda en el rostro ok chicas ya terminé de hacer mi maquillaje así fue como quedó también me cambié me estuve poniendo otra ropa para poder hacer el vídeo pero antes de eso mostrando algunas cositas que compré durante esta semana y que necesitaba desde hace rato y lo primero es que a ver yo siempre uso carteras pequeñas cuando salgo no suelo llevar muchísimas cosas en la cartera así que lo que siempre utilizo es estas mochilitas pequeñitas no recuerdo ahora como que se llaman pero las hicieron famosas de nuevo las influencers y todo esto que es de la... bueno hay muchas ya de diferentes marcas pero que creo que la más famosita era la de Lululemon quería comprarme una que fuese grande así que salí a ver que me encontraba y creo que fue en Burlington donde me encontré estas dos de hecho me compré dos son de la misma marca y estaba bastante sorprendida del precio de ellas porque la verdad es que están súper súper bonitas de acuerdo a mis gustos y la primera es esta, no sé, es bastante grande, es bastante larga y más estrella en lo que es los costados y es esta bolsa, lo que me enamoró de ella es que es de este tipo de material que es súper súper suavecito no me gustan las carteras que son súper duras, no sé por qué, simplemente no me gustan y esta es súper súper blandita, es de esta marca no sé si pueden ver aquí, tiene un forro por dentro de este como que estilo así en cuadraditos y vienen las iniciales de la marca tiene este bolsillo más grande de este lado y tiene del otro lado dos bolsillitos más pequeños que no tienen el zipper viene con zipper, aunque yo la mayoría de las veces voy a hacer el zipper y tiene una, un asa más larga como para llevarla a más larga y tiene este, estas dos asas más pequeñas como si ya la quieres llevar un poco más pegada al hombro y después vi esta otra que es como, se ve más bien como blanca en cámara pero es como un tono crema y es de la misma marca de la otra cartera exactamente el mismo material esta la única diferencia es que es más larga, como pueden ver que es más ancha y más corta y tiene adentro también un forro súper bonito en cremita con un zipper de este lado y por el lado también tiene pues las dos otras bolsitas y igual tiene el zipper y tiene también sus asas esta tiene dos asas más largas y tiene dos asas un poquito más pequeñas que bueno, si lo quieres llevar aquí en esta parte del brazo y la verdad es que me encantaron tenían también de otros colores, tenían una creo que en verde y una en como un azul bastante clarito pero yo, bueno ustedes saben, aquí la neutral necesitaba colores que pueda usarlos y combinarlos con todo también ahí me encontré otra cosa que desde hace rato creía uno, que lo quería para la playa pero no había encontrado ninguno que la verdad es como que me gustara además por el precio no es algo que yo iba a usar muchísimo por lo tanto no quería pagar mucho por algo así, por un sombrero y es estos sombreros de cowboy de chica paquera yo la verdad es que no sé chicas si me veo ridícula con ellas pero la verdad es que a mí me encantan cuando veo a otras chicas usarlos en la playa este tenía una... era como algo brillante aquí y nosotros se los quitamos porque no me gustaba para nada y lo que planeamos hacer es ponerle como los caracoles vamos a ponérselos aquí porque mi esposo los hace, le quedan súper lindos entonces le vamos a poner aquí y pues ya está no digan que era ridículo pero a mí es que este estilo me encanta, me encanta para la playa así como con un bikini un poco más, no lo sé, marrón o... no lo sé, amarillo, qué sé yo con cualquier color yo siento que pega pero este la verdad es que me encanta y estaba en clearance, o sea, este estaba súper rebajado y creo que lo compré como por 5 dólares o algo así o 6 dólares, no recuerdo pero la verdad es que sí y bueno, pues al fin tengo un sombrero de baquera lo otro que me compré en esa tienda es de una libreta desde hace rato necesitaba una que fuese gordita pero que no fuese de material duro porque siento que esas pesan muchísimo y es algo que voy a llevar en el bolso entonces, pues sí, me compré este con este diseñito de cuadraditos en blanco y yo diría como un salmón, como un color salmón y bueno, pues esta me gustó bastante y lo último que les voy a enseñar por ahora es algo que me estuvieron mandando para hacer una colaboración una Gifter Collaboration y es este paquetito de la marca EVA NYC yo desde hace mucho tiempo quería probar sus productos y bueno, pues al fin voy a poder probarlos y lo primero que me estuvieron mandando es este dúo de el shampoo y el acondicionador se llaman Lazy Jane Air Dry Shampoo and Conditioner la verdad es que yo les dije, nunca los había probado y he escuchado muchísimas cosas buenas de esta marca así que los estaré probando y el último producto es este que es el Lazy Jane Salt Free Wave Spray que de hecho, era este tipo de producto el que yo quería probar de ellos no sé si es este específico creo que es otro pero es para lo mismo, para hacer como el efecto de waves esto es como para crear esos rizos como de playeros y no sé si ya ustedes vieron en mi video pasado que me estuvo comprando la rizadora que te hace ese efecto como de ondas marinas en el cabello así que esto me viene como anillo al dedo lo voy a estar probando ok chicas, ya terminé de hacer el video ya han pasado varias horas y voy ahora a ponerme a organizar esta cocina porque es... tengo el regalo de signo pongámonos manos a la obra y voy a hacer el regalo de signo Hace rato que quería probar el matcha Que ahora se ha vuelto muy famoso, todo el mundo quiere probar, a todo el mundo le gusta el matcha Entonces yo obviamente tenía curiosidad Y lo venden en otros lugares como Starbucks y eso Pero yo como que siempre que tengo la posibilidad de probarlo Digo, ok, ¿y qué pasa si no me gusta? Entonces tengo que botarlo o desperdiciarlo o tomármelo o qué sé yo Entonces la semana pasada estuve en Trader Joe's Y me encontré este que es el matcha latte O sea, es un kit, ya viene preparado, simplemente lo tienes que disolver Y dice, como pueden ver, matcha, green tea, latte, mix Vamos a probarlo hoy, a ver si la verdad es que si me gusta Abrí para comprobar, para ver cómo era Y es simplemente un polvo Como pueden ver, un verde Las instrucciones dicen que agregue para una mezcla caliente Agregue 5 cucharadas en 10 onzas de agua caliente Y hasta que se disuelva Y si lo vas a hacer con hielo, que es como yo lo quiero hacer Tienes que disolver las 15 cucharaditas en 5 onzas de agua caliente Disolver y después agregar 12 onzas de hielo Yo lo que pensaba es que esto era solamente el matcha Y cuando estoy leyendo los ingredientes Me di cuenta de que ya tienen la leche incluida Entonces no voy a necesitar echarle leche Así ya quedó disuelto Vamos a ponerle la tapa Como se ve, la verdad es que se ve súper cute Ahora vamos a ver si sabe tan bueno como dicen Se ve bastante bonita lo que es el color y todo Super estetic Entonces vamos a probar ahora si sabe tan bien como se ve Así que... Hola de la verdad Ok ¿Sabe? A té Ok Yo no sé a qué me esperaba que iba a saber Pero sí, o sea, sabe a té verde Entonces el sabor es bastante fuerte Tiene un poquito de dulce Siento que tal vez si tuviera un poquitito más Pero es algo que es saludable El azúcar no es como que es saludable Entonces entiendo por qué no debería llevar azúcar o tanta Es la cosa más deliciosa del mundo Pero te puedes acostumbrar al sabor No lo sé He visto también que hay personas que... Hay uno que se llama de strawberry matcha Que es cuando le agregan fresas Tengo que comprar fresas Porque ahora mismo no tengo Y tal vez si le agrego fresas me guste muchísimo más Voy a tratar de seguir tomándomela Para ver cómo me va Salud Salud chicas Tengo que ir a Target Porque los otros días fui porque quería comprarme un bañador O sea, una trusa Como nosotros decimos en Cuba Que es de estos bikinis que son de una sola pieza Y bueno, pues este fue el que me encantó Lo primero que me gustó fue el diseño Porque de esa hora tocaría algo así con este diseño Que en este año se está usando muchísimo Entonces me gustó muchísimo que tiene esta forma aquí Bastante recta Viene con su... Como ustedes saben Con relleno Y pues es completamente cerrado en la parte de adelante Y en la parte de atrás es como este diseño de cruzado Y tiene estos lazos bastante largos Y lo puedes utilizar para amarrartelo en la cintura Y puedes hacer la cintura que se vea un poco más delgada Ahora, el problema... Esto es una talla S El problema que tiene es que generalmente Yo pido los bikinis en talla XS Porque es la que mejor me queda Depende en qué tienda lo compre también Hay algunos S que sí me quedan bien Pero este... Siento que en esta parte de aquí Cuando me lo probé O sea, no me lo probé en la tienda Simplemente lo compré Y ya esta parte de aquí me queda un poco como que suelta También siento que aquí como que me aprieta Me incomoda Este lado aquí no lo sé No, me incomodó muchísimo cuando me lo probé Así que literal me lo quité en ese mismo momento Y me puse otra cosa Así que este lo voy a estar devolviendo Porque me da muchísima lástima Porque la verdad es que me gusta muchísimo Pero sí, como pueden ver Es una talla S Entonces estaba a un 30% de descuento El precio original Enfócate Es 36 Y yo lo compré por 25 Voy a devolver Y pues ya más adelante Veré qué otro me compro Y también me llegó, chicas Ahora mismito Otra cajita de la marca It Cosmetics Este es el segundo paquete de relaciones públicas que me envían Y ustedes no saben lo feliz y lo emocionada que esto me hace O sea, esto me dan ganas de brincar de alegría y de emoción Tengo una idea de lo que me van a mandar Porque me enviaron un correo Pero sí, vamos a abrirlo Le quité el nailito porque venía a mi dirección Entonces, bueno, pues no lo he abierto Así que vamos a abrirlo juntas y ver qué hay Aquí está el paquetito Así que vamos a abrirlo Lo que hay primero es esta tarjetita Y la tarjetita sí Esto es exactamente lo que yo pensé que me iban a enviar Aquí de nuevo dice mi nombre Dios mío Eso lo voy a guardar para la posteridad Hasta que sea abuelita Estos son los dos productos que viene La tarjetita Y bueno, pues ahora abres La tarjetita es exactamente las dos cremitas La primera se llama Confidence in a Cream Y es una crema para el rostro Se ve de esta forma Y dice que es para todo tipo de pieles Así que obviamente la vamos a estar utilizando Porque ustedes saben que a mí todo lo que sea skin care me encanta Así es como se ve la cremita Y dice que es una crema anti-envejecimiento Así que ustedes saben que aquí ya estamos en los 30 Así que hay que cuidarnos, ¿ok? Hay que cuidarnos Entonces se ve así de esta forma Tengo curiosidad No huele a nada No es ligera Lo que es súper ligera Pero tampoco se siente pesada Yo diría que es un término intermedio Como que se absorbe bastante rápido Pero te deja la piel bastante hidratada Así que eso es algo que me gusta muchísimo Porque a mí no me gustan las cremas Que se sienten como que muy pesadas en la piel Entonces definitivamente es algo que voy a estar probando La segunda cremita es esta Que es la crema para la zona de la ojera También es para todo tipo de piel Y se llama Confidence in an eye cream Yo la verdad, chicas Es que nunca he utilizado crema para mis ojeras Se ve de esta forma Tiene una textura bastante peculiar Diría yo más bien como un bálsamo Así que voy a estar probando Porque me quité mi maquillaje Después que hice Cuando hice el video Y me hice mi skin care Así que la verdad es que la puedo probar Voy a exhalarme un poquitito Ok, se siente ligera Pero como la otra Al mismo tiempo se siente bastante hidratante Así que ya les estaré comentando Cómo me funciona Muchísimas gracias a la marca Por mandarme estos productos Yo estoy en las nubes Ya ustedes saben En las nubes Voy a empezar de editar el video Que les grabé O sea Necesito editarlo Y necesito editarlo Porque quiero publicarlo Lo más rápido posible Voy a parar un video de YouTube Mientras tanto Mientras edito Así que Nos vemos en un rato Hola chicas Buenos días Ya hoy es el próximo día Quiero hacer un video Porque me llegó un paquetito Me llegó un paquetito Que estaba esperando Desde hace rato Entonces Voy a grabar Como un haul De ese paquetito Y después se los voy a Os los voy a mostrar Porque Me pedí muchísimas cosas Bonitas Así súper Pinky Girly Entonces Pues sí Lo primero que tengo que hacer Es arreglarme mis uñas Porque Me las acabo de quitar Las tenía Bueno Estas son mis uñas natural Compré unas uñas nuevas Porque las que estaba utilizando Son unas que encontré En la tienda del dólar Y entonces Se veían tan Bonitas Que dije Ok Vamos a probarlas Porque No lo sabes Pueden funcionar Entonces Me había comprado Estos dos paquetes Que literal costaron 1.25 Cada uno Y se veían así No son de muy buena calidad Este es La cajita Y creo que traen Como 500 Lo que más me gusta De ellas En primer lugar Es que Miren Tienen ya la forma Ovaladita De como a mí me gustan Las uñas Entonces No tengo que hacer Como en las otras Que las tenía Que recortar Y limar Son súper fuertes Ok No se parten Con absolutamente nada De hecho Las puedes doblar Y no se les queda La marca Ni nada Así que Esta si quieren Les dejo el link En la caja de descripción Por si ustedes quieren Creo que me costaron Como 8 dólares O algo en Amazon Pero bueno Se las súper Mega recomiendo Así que Me las voy a poner ahora Porque ya literal Estoy en contra del reloj I'm so irritated I'm so irritated I'm so irritated I'm so irritated Miren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!